Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver un ejercicio del método de Euler El ejercicio dice, aproxima la solución de la ecuación diferencial y' menos 2xy igual a x con condición inicial y de 0.5 igual a 1 utilizando el método de Euler en el intervalo 0.51 tomando el tamaño de paso h igual a 0.1 Entonces lo que hacemos aquí es, aquí le pongo y' menos 2xy igual a x pero ya dijimos que necesitamos una función que sea de esta forma una ecuación diferencial de la forma y' igual a f de xy Entonces para esto despejamos a y', este es el ejercicio pasado entonces esta expresión ya la conocían, y' es igual a x más 2xy Entonces aquí esto es f de x, esto que está aquí Entonces f de xy es x más 2xy Ahora lo vamos a hacer para y' igual a 0 ¿Qué tenemos aquí? De las condiciones iniciales sabemos que y inicial, y' 0 vale 1 eso lo sacamos de acá arriba y también sabemos que x0 es igual a 0.5 el tamaño de paso es 0.1 y' 1 utilizando el método de Euler nos da que es y' 0 más h por f de x' 0 y' 0 y esto es igual a y' 0 que vale 1 bueno ahorita ponemos, hay que expresarlo primero de forma simbólica mejor si ponemos la función aquí es y' 0 más h por la función evaluada en x' 0 vean que necesitamos esto entonces es esa función es x más 2xy y ponemos los subíndices 0 x0 más 2 x0 y' 0 porque estamos evaluando esa función de xy en x0 y' 0 por lo tanto y' 1 es igual a x a y' 0 que es 1 más h que es 0.1 por el valor de x0 que es 0.5 más 2 más 2 por 0.5 por y' 0 que vale 1 si hacemos las operaciones nos da que este es 1.15 y ya tenemos el valor de y' 1 con esto como calculamos x pues ya sabemos que es 0.1 perdón es 0.5 más el tamaño de paso que es 0.1 y nos da que x1 es 0.6 ahora vamos a verlo para y' igual a 1 en este caso tomamos los valores que ya teníamos acá bueno vamos a ponerle de una vez aquí que x1 es igual a 0.6 y tomamos que x1 es igual a 0.6 y y1 es igual a 1.15 entonces para y' igual a 1 tenemos que utilizar esos valores que y1 es igual a 1.15 y x1 es igual a 0.6 ahí está con esto otra vez pues ya utilizamos la expresión que ya teníamos y nos queda que y2 es igual a y1 más h por x1 más 2 x1 por y1 de aquí poniendo los valores numéricos y2 es igual a 1.15 más 0.1 que es h por x1 que es 0.6 más 2 por 0.6 por y1 que es 1.15 y haciendo las cuentas saquen su calculadora pongan ahí esos números hagan las operaciones y nos da que este es igual a 1.348 y ya tenemos el valor de y2 el valor de x2 sale muy fácil es 0.6 más 0.1 nos da 0.7 ahora vamos a hacerlo cuando y vale 2 porque son los números que tenemos y recuerden que es el subíndice este que está aquí entonces cuando y vale 2 y2 es igual a 1.348 que es lo que acabamos de obtener aquí y x2 es igual a 0.7 siempre lo que hacemos es tomar los valores que habíamos calculado y los pegamos en el siguiente renglón para empezar a calcular son nuestros nuevos valores iniciales entonces nos da que y3 es igual a y2 más h por x2 más 2 x2 por y2 es la expresión de Euler sustituyendo los números nos da que y3 es igual a y2 que es 1.348 más h que es 0.1 por x2 que es 0.7 más 2 x 0.7 por y2 que es 1.348 aquí vean que le puse una bolita para indicar donde están los paréntesis que están más alejados haciendo los cálculos nos da que es y3 igual a 1.607 vean que es muy sencillo aplicar este método y x3 es igual a 0.7 más 0.1 0.8 todavía no llegamos ¿cuándo vamos a finalizar? cuando x sea igual a 1 porque aquí vean que tenemos que vamos de 0.5 a 1 entonces todavía no acabamos para y igual a 3 pues ponemos que y3 es lo que acabamos de calcular ahorita 1.607 y x3 es 0.8 y4 es igual a y3 más el tamaño de paso por x3 más 2 veces x3 por y3 entonces veamos ya vemos que sí sí es la expresión entonces tenemos que sustituir los valores numéricos en este momento y y4 es igual a 1.607 más h que es 0.1 por x3 que es 0.8 ya de una vez hago mi paréntesis con bolita más 0.8 más 2 por 0.8 por y3 que es 1.607 y cerramos el paréntesis con bolita si hacemos los cálculos hacemos las operaciones nos da que es igual a 1.944 no lo había mencionado pero en todos los ejercicios que hacemos aquí utilizamos redondeo a tres cifras decimales eso ya lo hemos manejado en otros videos o sea que no les debe de extrañar de igual forma x4 es igual a 0.9 todavía no acabamos de hecho solamente nos falta esta iteración para ya terminar el ejercicio para y igual a 4 y4 y4 es igual a lo que tenemos aquí 1.944 y x4 es igual a 0.9 yo les recomiendo que en cada paso vayan sustituyendo así como lo estoy haciendo yo pongan los valores que acaban de calcular para que no se confundan y empiecen a sustituir cosas que no sean entonces y5 nos va a dar como y4 más h por x4 más 2 x4 por y4 cuando ya agarren nuevas prácticas no va a ser necesario que desarrolle en cada expresión en cada renglón pero para que lo hagan a mano y bien yo les recomiendo que lo vayan desarrollando en cada paso así como lo estamos haciendo aquí entonces y4 es igual a 1.904 más h que es 0.1 por x4 que es 0.9 más 2 por x4 otra vez 0.9 por y4 que es 1.904 haciendo las operaciones a ver háganlas ustedes con calma nos da que y5 es igual a 2.384 y x5 es igual a 1.0 entonces ya acabamos porque ya llegamos a 1 ya está listo el ejercicio y espero que si les haya servido esta explicación fue un ejercicio paso a paso desarrollando cada término y creo que estuvo muy completo bueno en el siguiente video vamos a ver un ejercicio del Euler Gauss por esta parte es todo hasta luego